Hola que tal amigazos, aquí estoy nuevamente con otro gameplay y en el día de hoy nos encontramos con otro video de Roblox Uff, que me encuentro super feliz de grabar este juego ya que últimamente les ha estado gustando mucho estos gameplays de Roblox Así que me encuentro feliz y vamos a hacer unos cuantos gameplays más Y bueno, entonces, ah bueno, quería primero decir algunas palabras Hoy tenía pensado hacer un video de, este video supuestamente iba a ser de The Last Die On Air Pero no pude hacerlo, ¿y por qué? Pues chicos, no sé qué pasó, actualizaron el juego de The Last Die On Air Y ahora no lo puedo jugar, o sea, no sé qué está pasando con The Last Die On Air Sacaron una nueva actualización y iba a hacer un video mostrando la nueva actualización, las cosas más que tenía Y todo eso, me descargué el juego, cuando lo estaba abriendo se quedaba ahí pegado, o sea, se quedaba ahí, o sea, cuando te queda cargando la pantalla y se quedaba ahí Y no sé qué pasó, estoy buscando información al respecto y a mucha gente le está pasando, así que no sé qué pasará con el juego Espero que se arregle ese problema, así que en el momento no pude jugar The Last Die On Air Hace días ya que no lo puedo jugar por lo mismo Pero bueno, esperamos que eso lo mejoren Y bueno, hoy para no estar sin video aquí en el canal Porque como les digo, para los que son nuevos, aquí hago un video todos los días Así que espero que les guste Y entonces, para no dejar el video de hoy, o sea, no quedarme sin hacer un video Entonces voy a hacer este de Roblox Y bueno, vamos, ah, bueno, por aquí tengo unas invitaciones Mucha gente últimamente me ha estado agregando a sus amigos de Roblox Sí, vamos a ver, sí, sí, sí Ahora tengo muchos amigos en Roblox Bueno, gracias a todos los que me agregan Ah, bueno, por aquí me preguntan Ah, bueno, vamos a aceptar estas invitaciones Perfecto, aquí tenemos dos invitaciones Ah, solo dos personas me agregaron ¿Y esto qué significa? Bit alt Esto no entiendo qué se puede hacer Ahí tengo una cosa rara ahí que me dice bit alt Bueno, para los que no sepan También soy un poco nuevo en esto de Roblox Ah, bueno, la verdad no entiendo esto Pero... ¿Qué esto? ¿Para qué es? O sea, no puedo entender esto Aceptar, aceptar Estos son más amigos, en serio No me la puedo creer ¿En serio? ¿Estos son amigos? No, esto es un error Bueno, por aquí hay muchos mensajes de muchos suscriptores Ah, bueno Por aquí me preguntan Oye, aquí me saludas en uno de tus videos Ah, claro, saludos para mi amigo Seba Sebastián Bueno, ahora que estamos ahí Pero bueno, vamos a enfocarnos en jugar Gracias a todos los que me agregan aquí Saluditos para todos Gracias por seguirme Y bueno, espero que nos la pasemos muy bien en este juego Bueno Vamos a jugar hoy A ver, a ver Un minijuego que me llame bastante la atención Veo muchos aquí muy buenos A ver, me gusta este como que de zombie Zombie Rush Vamos a pillar este Vamos a pillarlo 8.000 8.941 jugadores Vaya, este se ve interesante Me gusta como se ve Ah, bueno Vamos entonces Es de horror Visitantes Bueno Vamos a checarlo Espero que nos vaya bastante bien Como dije Muchísimas gracias a todos los que me agregan en este juego Gracias, la verdad A ver O sea, ¿y para qué agregas personas aquí? O sea, tú puedes jugar con ellas así como Como cuando juegas Maenkra o algo así No sé Posiblemente, yo creo Pero bueno Qué bueno tener aquí amigos en este juego Personas que son más Más profesionales en este juego que yo Sabrán más del juego que yo A mí me ha gustado mucho este juego Últimamente hace un tiempo me lo habían recomendado Este juego de Roblox Lo jugué una vez Hice mi primer gameplay Y me gustó Vaya, ¿qué es esto? Vaya, esta es la guía del juego Esta es la guía Vaya Vaya, bueno Bueno, ahí está bien Ahí está Madre mía, bueno Bueno Se escuchan muchos disparos No sé de dónde provienen los disparos Bueno, ¿dónde tenemos que ir? Oh, ¿qué es esto? O sea, tantos disparos Éxit No, esta salida A ver, debe ser por acá Oigan, ¿dónde tengo que ir? Ah, Timelet Ah, ok Tengo que esperar esos 80 80 70 Bueno, segundos Vaya, estas canciones que son A ver Estas canciones sonaron cuando yo me paré aquí Yo creo que sí A ver ¿Y esto para qué es? Estos iconos de aquí Settings Ah, bueno No entiendo esto ¿Esto qué es? Oh, ¿qué es esto? Ah, ok O sea, no entiendo qué pasó No, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde me metí? No puede ser ¿Qué has hecho aquí? Bueno Vaya, soy un zombie Ah, ok, ok Ahora puedo entender Soy un señor zombie Y esto de aquí abajo ¿Para qué es? Ah, un zombie con arma Con un sartén Increíble A ver Vamos por los tipos Entonces Vamos que yo Vamos por nuestras víctimas ¿Y dónde están? Ah, aquí está Aquí está No lo dejemos escapar Compañeros zombies Vamos Que el tipo no se nos vuela A ver Yo vengo por esta parte El tipo se Ah, el tipo es muy ágil Corre demasiado Vaya, pero somos bastantes zombies Contra Ese pobre hombre Pobre hombre Se acorraló A ver ¿Qué tal si vengo por acá? Ay, pero el tipo es muy astuto Lo iba O sea, lo iba a tomar por el otro lado Pero Oigan, ya acabaron con él Ya acabaron con él Yo creo que sí Bueno Un zombie con un sartén En mi vida había visto esto Pero Aquí lo acabo de ver Y a ver ¿Y tú cómo golpeas aquí? Ah, tocas la pantalla Ah, ok O sea, tocas el centro de la pantalla Ya Vaya, hay muchos zombies Hay zombies por doquier Vale, qué increíble Y a ver dónde están nuestras Queridas víctimas Nuestras queridas Víctimas Bueno, hay uno solo En serio O sea, un solo tipo Luchando contra tantos zombies Esto es injusto Ven aquí, buen hombre Ven aquí, buen hombre Ven, ven aquí Vamos, pero Es un solo tipo Es un solo tipo A ver A ver hombre A ver hombre A ver hombre Le di unos sartenazos Yo creo que sí se los di Ya debe haber muerto ¿No? Pero vaya Es un solo tipo En serio Yo creí que No sé Creí que era ¿Qué me mataron? Ah, me pisotearon mis amigos No sé si me mataron O si fue que me pisotearon Mis compañeros Zombies Zombíticos A ver Ya Ya lo derrotaron Nada Vaya Porque hay Porque hay un zombie Que tiene una calavera Esto es una calavera Es como Wow ¿Y esto qué es? Es un troll Es el zombie padre O sea Que increíble zombie más grande Uh Mira este Wow Y este otro Mira este Oigan Pero bueno ¿Qué tenemos que hacer aquí? La verdad no estoy entendiendo mucho O sea Como que hay que ir por el tipo Pero está un tanto aburrido esto A ver Vamos a ponernos acá Vaya Podemos comprar armas Ah wow Hay bastantes armas Me gusta esto Me está gustando A ver Tengo que hacer nivel 1 Aproximadamente Yo creo que sí Equipado Equipado Ah Esto se debe comprar Ah Qué mala suerte Yo creo que es con estas Robus Claro Es con eso Qué mala suerte A ver Y por aquí No nos dan nada gratis No Al parecer todo lo debes comprar Así que pues bueno No te quejes Simplemente compralos A ver Bueno la verdad No estoy entendiendo mucho Este modo de juego La verdad es un poquito raro Tenemos este de aquí Bueno Bueno no sé si ya ganamos O qué Team Elev O sea como que terminamos En esos segundos restantes Que quedan ahí Y ya como que ganamos Yo creo que si le ganamos Al pobre humano Porque apenas era uno Así que No estuvo como muy justo Que digamos Lo hicimos muy fácil Bueno Faltan 8 segundos Vamos a ver si Quisiera ser un sobreviviente O sea para luchar Con todos Con todos esos zombies La verdad sería increíble Pero no sé si nos den Esa modalidad Me la den Game over Bueno Fin del juego Terminó el juego Ahora sí Intermisión O sea como que Volvemos a reanudar Algo así Bueno ahora sí Estamos otra vez aquí En la sala Y bueno Entonces Yo como me metí aquí O sea La última vez que me metí aquí Ah sí sí Ahora que recuerdo Ah ok ok Esto no sé para qué No sé esto para qué es Esto es para comprar cosas O sea como objetos Algo así Ah esto qué es Votos Voto por Por cuál deberíamos votar No sé A ver Salgámonos Para este lado Están votando mucho Por Por cuál me decido A ver Ese se ve bien Este del bosque Ah bueno Yo iba a votar por ese Iba a votar por ese A ver Bueno Está cargando el mapa Ahora sí Espero que no sea un zombie otra vez Porque ya me ahorrí De ser un zombie Me gustaría ser más Un sobreviviente Oh En serio Somos sobrevivientes Madre mía Bueno chicos Somos increíbles Ahora Qué hacemos O sea con una herramienta Para golpear a los zombies Estamos en un gran problema Ya vienen los zombies Ya vienen los zombies Vamos a ver hasta cuándo Sobrevivimos Lastimosamente no tengo una pistola No la tengo No sé cómo obtengo una pistola O sea sería bastante bueno Obtener una A ver Yo creo que la estrategia O sea Uf La idea aquí Es quedar de último O sea el último en pie No sé si lo logramos Pero oh madre mía O sea es que mira todos los que hay No me la creo chicos No me la creo O sea es que hay demasiados No Qué hacemos Qué hacemos Qué hacemos Todos están muriendo ya Yo creo que debería escapar O sea Si no pueden ellos Que tienen pistolas Yo que tengo una llave Yo creo que es menos Imposible para mí ganar Amigo corre Salva tu vida Bueno Voy a ser el último superviviente Yo lo sé El último Aunque no sé si aquí ganas Por O sea por ser el último superviviente O por haber matado más zombies No 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 viene uno Viene uno Viene uno Madre mía No 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 Lo siento señor zombie Lo siento Hay que escapar Hay que escapar en serio Ay Qué hago Qué hago O sea me enfrento a los zombies O les doy con la herramienta Vamos a ver Vamos No es que Ya los acabaron a todos Uf Vamos Zombies No vendrán nunca por mí A ver zombies Bueno yo la verdad No yo creo que esto hay que matar a zombies Yo creo que sí O sea No es el que A ver muérete Ah vaya Pero es que esta es una llave Increíble O sea de un solo golpe Mata a un zombie Creí que tenías que darle unos 50 golpes Para poder matar a un zombie Pero no O sea es una buena herramienta Te ayudo compañero Te ayudo Te ayudo Ahí matamos el primero Vamos por el segundo Vamos a seguir matando zombies entonces Yo les estaba corriendo Porque pensaba Que pues bueno O sea Ganaba el que quedaba De último en pie Entonces no Como que gana El que mate más zombies Yo creo que sí Vamos ¿Quién dale? Madre mía Pero ¿Por qué no le das? Viene uno Viene uno Viene dos Me van a matar Me van a matar No me quedan Me quedan ¿Cuánto? 8% de salud Bueno es mejor escapar un ratito Es mejor escapar O sea Uff Hay que escapar Hay que tratar de sobrevivir esta ronda Con este poquitico Nada más Uff Pobres compañeros O sea Uy pero miren ese Es un titán A ver Si tan solo tuviera una pistola Son solo unos titanes O sea no puedo creerlo No puedo creerlo A ver A ver A ver A ver Una pistola por Dios Una pistola Es que no Es que La sangre se va recuperando sola Está bastante bien Uff Hay zombies por doquier Hay zombies por doquier Y o sea Lo peor es que hay de estos grandes A ver Lo siento señor grande Pero Uy vamos Que no quiero morir Espero que me recupere No o sea Tengo que evitar Las mayorías O sea Uff No puede ser otro zombie Ay Dios Ayúdame No puede ser Hay que escapar Hay muchos Hay muchos zombies Yo con esta super arma Nunca haría nada No No puede ser Zombies ¿Por qué me han hecho esto? ¿Quién irá ganando? No lo sé Oh Perdí ¿Es en serio? Vaya No me lo puedo creer Pero bueno Estuvo super divertida Esta partida Aquí en Roblos Uff Me super encantó Matamos algunos zombies Y fui un zombie Por unos minutos Fui un Fui un pequeño zombie Así que estuvo Muy muy divertido La verdad Y Y pues bueno ¿Qué puedo decir? Me gustó Me super encantó Ah bueno Vamos a meternos De zombie Otro ratito Ah sí sí Ahora entiendo Cómo te metes De zombie Es bastante fácil Oh Mataron a un compañero zombie Bueno Ahí estás compañero zombie A ver Vamos entonces Por los demás Ahora que soy un zombie Eh Está más fácil Pienso yo A ver ¿Cuántos quedarán? Creo que Bueno Queda un minuto y medio Podemos sobrevivir Ese minuto y medio A ver ¿Esto para qué era? Ah Para la sartén Increíble Un zombie con sartén A ver ¿Quiénes son los que quedan vivos? Bueno Yo creo que hay que correr Hacia donde están Todos mis compañeros zombies Ah Por aquí veo un tipo Ah no no Es un zombie invisible ¿Cierto? Es como un zombie invisible Bueno Vamos a arrinconarlos Ya quedan pocos Ya quedan pocos Así que vamos a ganar esto Rapidito Rapidito A ver A ver Aún el tipo El tipo es muy resistente Muérete ya Muérete Vamos Vamos chicos Que podemos Vaya pero ese tipo Tiene armadura a nivel Inmortal Porque o sea No se muere Pero miren Ya se murió Ya se murió Dime que sí Dime que ya se murió Lo logramos ¿Qué? No me la creo ¿Ese tipo quién es? ¿Ese tipo quién es? A ver Vamos por este Bueno Ahí ya Ahí ya está Ahí ya está chicos Hemos ganado Bueno Hemos ganado El equipo y yo Ganamos Esto es súper increíble La verdad Me encantó este Pequeño minijuego Estuvo bastante bueno La verdad Me encantó Vamos a salirnos de aquí Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Lo que no entiendo Es esto de los robos Es como que la moneda De aquí Pero no sé Cómo ganar Estas monedas Estaría bastante Cool Saber cómo ganar Estas monedas Porque a veces Para algunos minijuegos Me pide eso De los robos Así que me parece Muy interesante Eso O sea Para qué servirá eso O sea Ya sé que sirve Como para comprar objetos Pero No sé si te la puedas Ganar de alguna manera O sea Haciendo misiones O lo que sé La verdad No lo puedo entender Hay muchos minijuegos Aquí en Roblox Esto es lo que me gusta Este juego O sea Tiene mucha variedad Tiene un montón Y espero seguir subiendo Un poco más de este juego La verdad Espero que me apoyen Con un gran like La verdad Les agradecería un montón Este es un minijuego Me encantó Se llama Zombie Rush En el próximo gameplay De Roblox Vamos a jugar Otro minijuego Voy a estar siempre Jugando aquí Minijuegos Minijuegos O sea Hasta encontrar Uno Súper increíble Pero claro que a mí me gusta Por aquí dice Los hackers Sí, sí Los hackers Sí, mis amigos Bueno Hablan sobre Sobre los hackers A mí me habían dicho Que este juego Tiene muchos hackers No sé si será Cierto eso La verdad Es que estuvo Muy increíble este juego La verdad Espero que les haya gustado Un montón No olviden que si les gustó Regálenme un like Chicos Suscríbanse en el canal Si son nuevos Si no están suscritos Y no olviden compartir este video Bueno Nos vemos en una próxima Chao, chao Gracias por estar aquí nuevamente Y nos vemos Adiós